Hola, Vladimir. Buenos días. Hola, Sergio. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, hermano. Déjame agregar aquí mi visual. Ok. Ok, listo. ¿Cómo estás, Vladimir? Mucha información. Pues bueno, como estamos la mayoría de los venezolanos y de los inmigrantes, lo que ocurrió el domingo nos tiene fuera de sí. Y bueno, pues por supuesto, a pesar de que uno da siempre los buenos días, la alegría está bien empañada y los ánimos bien caldeados, por supuesto, a partir de lo que ocurre el domingo en Texas. Muy triste, Vladimir, porque ¿sabes lo difícil que es para muchos de estos ciudadanos? El primero, tener que cruzar la frontera. Seguramente muchos de ellos quizás pasaron por el Darién, vivieron toda esta terrible travesía. Pasaron por el Darién, no digo que todos, no sé si realmente es así, en que la mayoría de estas personas pasaron por los países de Centroamérica, llegaron a México. Finalmente logran entrar a Estados Unidos. Tengo entendido que algunos de ellos lograron incluso pasar esa barrera del CBP-1, que hay mucha complicación para obtener esa cita para solicitar asilo. Finalmente lo logran estar un tiempo, como ocurre, para aquellos que no lo saben, cuando usted entra a Estados Unidos normalmente lo mantienen detenido un tiempo mientras se solventa su situación. Este tiempo puede variar, puede durar horas, días, semanas, hasta meses. Pero en este caso particular, pues estaban allí en este centro, en este refugio, a la espera de ver qué iba a pasar. Los liberan, es decir, ya estaban en libertad. Van a tomar un bus para buscar un nuevo camino. ¡Guau! ¿Qué sucede esto tan terrible? Es dramático, ¿no? Ayer conversaba con un joven, Sergio, muy joven, Roberto Meneses, que él entró el 2 de mayo por la frontera. Estamos hablando de hace 6, 7 días, ¿no? Y él no solamente entra por la frontera, a través de una cita de CBP-1, como tú bien lo comentabas, recibe su parol, es decir, su autorización para permanecer en Estados Unidos hasta que un tribunal de inmigración decía sobre su caso. Y este joven, junto a su novia, fueron justamente hasta Brownville, en Texas. Y justo en esa parada, donde se suele reunir este grupo de inmigrantes, la inmensa mayoría venezolanos, estuvo allí conversando con muchos de ellos, porque, bueno, es el lugar de encuentro para ver a dónde van a ir. Y cuando digo para ver a dónde van a ir, no es porque no sepan a dónde van. Muchos de ellos ya saben, bueno, yo voy a Nueva York, yo voy a Florida, voy a donde sea. Y en esa parada, y un poco más adelante, estaba incluso el terminal de autobús para poder tomar cada uno de sus destinos. Desgraciadamente, me decía este joven, oye, todo el sufrimiento que hemos pasado para llegar hasta Estados Unidos, él me relataba cuando entró por la frontera, y él decía, es que llegó un momento que la alegría nos cegó, porque era pensar que finalmente lo habíamos logrado, habíamos entrado acá, y luego de ver lo que ocurrió, porque obviamente él ya no estaba allá, él está acá en la bahía de Tampa, pero hace tres, cuatro días estaba viajando justamente desde este lugar, él me decía, qué triste del pasar de la euforia, de haber entrado a Estados Unidos, de la que estaban esos inmigrantes que estaban allí, a la tragedia total, y una tragedia que no solamente destruye las vidas de quienes estuvieron allí, sino de cualquier cantidad de personas detrás, porque por ejemplo me decía, este joven me decía, mira, cuando le preguntaba, ¿por qué viniste a Estados Unidos? Por cierto, Maracucho, un joven encantador, y él me decía, bueno, yo vine porque yo necesito, quiero que mi mamá tenga una mejor vida, ella está en Maracaibo, tengo cinco sobrinas que quiero mandarle dinero, es decir, gente trabajadora, gente que lo que quiere es salir adelante para proteger a los suyos que están en condición de vulnerabilidad en Venezuela o en otros países. La desgracia aquí es que eran 20 o 25 inmigrantes los que se encontraban en la parada, de esta cantidad, 18 específicamente fueron los impactados de manera directa, y hoy en día cientos de personas, miembros de estas familias, están llorando, no solamente a sus muertos, sino también preocupados por los que quedaron gravemente heridos y que no saben qué va a pasar, porque muchos de ellos se han ido, están solos, y tú mismo lo has comentado acá en tu programa. Ya, sí, sin duda alguna, esto es lo más lamentable, incluso veía ayer declaraciones de uno de los familiares que tiene a su pariente hospitalizado, fue a uno de los chicos que lamentablemente perdió su pierna, y entonces las familias les piden también ayuda para ver si es factible que le digan algún tipo de aviso humanitario. Me lo han preguntado, miren, amigas y amigos, pues miren, pedirlo no está de más, lo pueden hacer, solicitar ese aviso humanitario. Ahora, no sé si realmente el gobierno de Estados Unidos esté dispuesto a dar, entregar esa visa como tal a estas personas. Eso depende directamente de los organismos. Fíjate que ayer, Sergio, cuando a mí me tocó estudiar el caso, por supuesto me fui, donde un equipo de defensores de migrantes acá en la Bahía, y les hacía exactamente la misma pregunta, ¿qué ocurre? Porque en términos de legislación migratoria, hay una visa, se llama la visa U, la visa U, y aunque este no es un crimen de odio, ni tiene que ver con violencia doméstica, es decir, hay unas clasificaciones específicas para la visa U, dependiendo de la colaboración de los testigos y de las víctimas sobre este caso, les pudiera aplicar posteriormente una visa U que los llevaría a una residencia permanente y posteriormente a una ciudadanía. Pero esto aplica solo y exclusivamente a las víctimas y a quienes son los testigos inmediatos. No es que si yo estoy fuera del país y mi familiar fue víctima de esto y yo voy a poder recibir una visa U. No, eso no aplica en ese caso. Pero, algo importante es que si en algo se ha coincidido es el tema de la reparación de las víctimas. ¿Por qué? Sergio, este individuo, George Álvarez, de 34 años, tenía un amplísimo prontuario policial. Para los que no saben, a mí me gustan los números, ustedes lo saben estadísticamente, son 22 cargos que tenía este hombre previamente. Le acaban de montar 18 más, pero ya tenía 22 cargos en los que ha incluido violencia, drogas, todo lo que ustedes se quieran imaginar ha tenido este joven mexicano que, bueno, se fue contra ellos. Y hay dos versiones, la versión oficial que ya tú bien lo comentaste hace un par de, unos cuantos minutos, el hombre además, según la información le gustaba también correr, se comió esta luz roja, alta velocidad, pierde el control, se va contra ellos y el tipo trata de escapar. Incluso después de haber volcado su camioneta él trata de escapar y afortunadamente este grupo de venezolanos lo detuvieron. Y qué interesante porque tan mal se habla de los venezolanos, a este hombre no lo lincharon, lo pudieron haber linchado después de lo que ocurrió. Y llegaste a ver imágenes del momento en que lo atrapan los mismos migrantes y decían no, no lo toquen, no lo toquen, no lo toquen. Claro, porque yo me imagino la rabia de la gente que ve que una persona te arrolla, tus amigos, tus compañeros, a repetir, los conoces. Y claro, y muchos, claro, lo que provocaba era como que, sabes, darle golpes y la misma gente decían, mire, vamos a, no, no lo permitan, no permitamos que esto ocurra y efectivamente así fue. Le dieron sus golpes, por supuesto. Y además que había que hacerlo porque se trataba de escapar, se estaba tratando de ir. Pero donde quiero llegar es que tanto se ha estigmatizado nuestra migración hispana y venezolana en particular que también hay que levantar la bandera blanca cuando corresponde. Y algo que tengo que aplaudir dentro del dolor, dentro de la indignación, porque yo no sé qué hubiese hecho yo estando allí en esas circunstancias, de verdad que no sé qué hubiese hecho. Pero lo que hay que aplaudir es cómo se comportaron nuestros hermanos venezolanos ante tal tragedia. En otro contexto probablemente este señor no estaría ni vivo. Y ellos que están recién entrados porque tú me dirás bueno, pero es que Estados Unidos hay que las leyes, esta gente acaba de entrar al país. No es que se conocen las leyes, no es que saben qué deben hacer y qué no deben hacer. No, por principio no lincharon al individuo, lo retuvieron, lo tuvieron que golpear para tenerlo allí. Eso fue una detención civil que además es legal en Estados Unidos hasta que llegó la policía y se lo llevó. Se llevan a este tipo para el hospital, se recupera y finalmente ayer es presentado ante un tribunal para, siempre se hace esto por normativa para el proceso de fianza en el caso que pudiese, que son 3.6 millones si mal no recuerdo, 3.5 millones de dólares en fianza que dudo que vaya a aplicar para el caso de él. 3.6 millones de dólares. 3.6, gracias. Y fíjate que lo que tú comentabas y hablando de ese accidente, cuando hablo de las versiones, todavía queda por conocer si este individuo estaba intoxicado porque algunas versiones indican que eso pudo haber sido lo más probable. Si presuntamente George Álvarez de 35 años estaba intoxicado, entonces sus cargos van a cambiar. Hasta este momento cuando hablamos de homicidio involuntario es que a causa del descontrol o cualquier tipo de situación que se presentó, pues desgraciadamente se llegó a este fin. Pero si este individuo estaba drogado, estaba alcoholizado, las cosas pueden empeorar. Ahora, hay otras versiones, entre ellas una que es extraoficial, en la cual los propios inmigrantes que se encontraban en el lugar dicen que él les estaba gritando antes. Dicen que escucharon eso, en properios en su contra cuando pasaba por allí. Y ojo, insisto, la versión oficial es que se comió la luz y que se perdió el control y chocó. La versión extraoficial que todavía se tiene que investigar es que habían estos gritos. Si estos gritos estuvieron de por medio, entonces estamos hablando de un crimen de odio y si es un crimen de odio, entonces esas personas que fallecieron en este accidente pasan a ser cargos de primer grado en términos de asesinato. Entonces, esto es una noticia que va a ser en desarrollo, va a ser una circunstancia bien delicada, bien compleja y lo que piden estos migrantes son dos cosas. Lo primero, justicia para este individuo que se le aplique todo el peso de la ley, que no haya ningún tipo de condescendencia, que es un hombre que tiene antecedentes penales, que es un hombre que ha demostrado abiertamente ser altísimamente peligroso, hasta con ancianos se ha metido con personas incapacitadas, atacado oficiales del orden público, es un hombre que sin duda alguna no debe estar en la calle y en segundo lugar, justicia para las familias. ¿Qué significa justicia? Ayudarlos, que aunque sean inmigrantes, aunque hayan entrado por la frontera, aunque se hayan presentado ante un oficial de inmigración y se supone que el gobierno de Estados Unidos no tiene que cargar con ninguno de ellos, eso lo entendemos, también uno apela a la humanidad de quienes controlan hoy en día el gobierno federal y por qué no, también el estado de Texas, aunque sabemos la postura de Texas, en ayudar al menos a estas víctimas y entendemos que el propio gobernador Abdo ha hablado sobre este tema y esperemos que sea así. Bueno, justamente Vladimir comienza, bueno, está en estos momentos la crisis, digamos, en un punto álgido, tomando en cuenta lo que va a ocurrir ya esta misma semana, la conclusión del título 42, ha generado, bueno, la zona está desbordada, comentan tanto autoridades policiales como las propias autoridades del gobierno de Texas y por ello pues se ha desplegado hasta la fuerza militar, hasta la frontera. Así es, la Guardia Nacional, se habla de 1.500 funcionarios de la Guardia Nacional, no me extraña que sean más y aunque desplieguen a esa cantidad, yo sigo viendo una frontera desbordada y sé que a dos días del fin del título 42 la cosa va a empeorar. Yo quiero destacar esto, aunque diga lo que diga la administración del presidente Biden, la frontera no está cerrada. Se ha dicho que está cerrada pero no está cerrada y voy a explicar por qué. Vamos a las estadísticas. Sí, exacto. En el año pasado... De hecho, lo comentaron nuevamente que sí, que está cerrada, está cerrada la frontera. A ver, explícamos... Digamos, oficialmente, pero las propias cifras y eso es bueno en este país donde uno tiene transparencia en términos de saber qué pasa, las propias cifras desmienten lo que dicen las autoridades. ¿Por qué? El año pasado entraron 2.3 millones de personas a Estados Unidos por la frontera encontrándose con un oficial de inmigración. En lo que va del 2023 han entrado 1.3 millones de personas. Si tú te vas a un promedio te das cuenta que más personas en proporción han entrado en 2023 que incluso en el 2022. El descontrol sigue la frontera. No hay manera de controlarla. Entonces, ahora, peor aún cuando se sabe que el título 42 termina y recordemos que el título 42 básicamente lo que decía es que si tú tienes un caso probable de miedo creíble de asilo, tú te presentas ante un oficial de inmigración y por el título 42 te mandan a México para que tú esperes para presentar tu caso desde México. Eso es todo en lo que consiste el título 42. Sin embargo, tenemos conocimiento público y notorio que la mayoría de las personas logran pasar aún con el título 42 aplicado. Ahora, se va al título 42 y se queda el título 8 que siempre ha existido, que tiene décadas como tú lo comentabas. El problema del título 8 son dos elementos fundamentales. Si una persona entra a la frontera y no dice que tiene miedo creíble desde su país y no dice que necesita un asilo, esa persona automáticamente es procesada, es deportada y si intenta ingresar de nuevo puede recibir cárcel y puede ser expulsada ya de manera permanente en los Estados Unidos por lo menos por cinco años. Por lo menos por cinco años. Entonces, ¿qué es lo que se cree que va a ocurrir? Esa marea de personas que están del otro lado de la frontera van a llegar pero en masa y todos o la inmensa mayoría van a decir yo necesito un asilo, a mí me están persiguiendo políticamente y eso va, lo que va a generar es lo que generó antes de Trump cuando a finales de Obama que la frontera llegó a tal punto en el que se tuvieron que crear carpas que eran unas especies de lugares de detención masivas y se desbordó esa frontera hasta que llegó Trump y bajaron esos números a partir del título 42 y la aplicación estricta de la ley. Entonces, otra vez, ¿qué se espera de acá a la entrada de aplicación o la de dejar de aplicar el título 42 en la entrada del número 8? Pues nada, vamos a ver durante toda la semana que viene una gran marea de personas entrando a los Estados Unidos va a haber un fuerte operativo oficial pero eso yo no lo veo sostenible, Sergio. En el tiempo yo no lo veo sostenible porque sencillamente la gente sigue cruzando tendarien. Ahora, yo me pregunto, Vladimir, ¿no es más fácil efectivamente permitir que todo esté como está? Es decir, porque la gente se presentaba antes ante el puesto fronterizo, presentaban sus credenciales o presentaban en todo caso su caso, mira, yo estoy huyendo a mi país o es que yo no sé qué de pronto pasó, que hubo un desborde total en la frontera que por eso es que ha habido esta importante migración de personas que vienen no solamente de Venezuela, estoy hablando de todos los países de Centroamérica, sino de todos una gran cantidad, básicamente Honduras, Guatemala, El Salvador, igualmente personas... Vienen de China, hay cualquier cantidad de chinos que están en la frontera. ¿Por qué no permitir que esto fluya normal? O sea... Porque no es un tema serio de permitir, es que no hay capacidad operativa para hacer esa marea de gente, eso es todo lo que hay y además hay... a ver, cuando vas a temas de asilo, los cupos de asilo asignados también son limitados, no es que, bueno, medio planeta necesita asilo, medio planeta va a entrar a Estados Unidos, no, son limitados, entonces, por donde tú lo veas, en términos logísticos, operativos, legales, por donde tú lo veas, no hay la capacidad para poder responder, ese es el problema y es imposible recibir, insisto, imposible recibir a todas las personas que quieren entrar a Estados Unidos, desgraciadamente esa es la realidad y eso es lo que va a terminar ocurriendo. Ahora, ¿qué han intentado hacer? Y nosotros lo hablamos acá en tu programa hace como dos meses, un poco menos, se habló de un operativo express en el cual se iba a realizar unas entrevistas de asilo por teléfono desde la frontera para determinar si la persona aplica o no. para poder ingresar. ¿Dónde está mi preocupación? Mi preocupación está en que uno, veo otra vez difícil que tú puedas tener tantos oficiales como inmigrantes diariamente para poder, para no, no, no quedar rebasado por esa marea. Número dos, cuando tú haces operativos express para determinar si una persona puede, debe o no recibir un asilo, tú no tienes manera de revisar su background check, sus antecedentes penales y también es cierto que hay muchos asesinos y tengo que decirlo responsablemente de distintos países de nuestro continente, distintos, porque he tenido relatos de muchos países de nuestro continente, asesinos, traficantes, personas condenadas que han logrado escaparse y están viniéndose para Estados Unidos por la frontera. Obvio, eso no llegará ni al 0,5% por decir algo de la cantidad de inmigrantes que están ingresando, pero el punto está en que el gobierno de Estados Unidos y la patrulla fronteriza a través del Departamento de Estado tienen la obligación de resguardar no solamente la soberanía, sino la seguridad de los estadounidenses. Entonces, si tú, a través de una entrevista express, escuchas el relato de la persona y basándote en el medio creíble dejas pasar a esa persona sin saber, sin conocer, sin estudiar sus antecedentes, entonces tú estás poniendo en peligro a tus ciudadanos. Así que el tema no se resuelve tan fácil, ni siquiera se resuelve necesariamente con una reforma migratoria. El problema es más operativo y el problema tiene que ver con quién es, cuándo y dónde y cómo dejo entrar al número determinado que se tenga que entrar. Y mientras eso ocurra, vamos a estar viendo cómo las leyes van a seguir apretándose en estados como Florida, en estados como Texas. Por ejemplo, ayer el propio gobernador Ron DeSantis firmó la SB264 en la cual ni cubanos ni venezolanos entre otras nacionalidades, voy a pararme en esas dos, van a tener la oportunidad de comprar, por ejemplo, tierras cerca de instalaciones militares, tierras agrícolas. Hay unas limitaciones que están creciendo y están creciendo a partir de un caos que nadie sabe cómo resolverlo. Y justamente por todo este proceso migratorio, Blay. Sí, sin duda. Ahora, y es que yo te consulto porque me estamos hablando de básicamente dos territorios gobernados por republicanos, Texas y Florida. Y es que realmente las políticas migratorias de los republicanos no han funcionado mejor, te consulto. Bueno, yo puedo hablar de la de Trump. La política migratoria de Trump funcionó muy bien. y lo tragicómico de la historia es que en el caso de Trump no hubo tanto, no sé si decir inversión o gasto, dependiendo como cada quien lo quiera decir, pero no hubo tanto dinero fuera, en la frontera, gastado para tratar de controlar algo que ya no se puede controlar. A pesar de que Trump era partidario justamente de, por ejemplo, de la construcción del muro, pero el muro no se terminó, el muro apenas se comenzó. Trump fue un gran, a mi modo de ver, fue un gran orador y logró meterle miedo a la inmigración y tan es así que si estadísticamente vayan a las cifras de CBP, no estoy mintiendo, van a las estadísticas, bueno, el 50% de la migración se redujo con el periodo de Trump y Trump no colocó más oficiales de los que colocó Biden, Trump no colocó más controles de los que colocó Biden, obviamente, obviamente, el caso de Trump, la aplicación del 42, el título 41 fue determinante, obviamente, la política de Trump de separar a las familias, poner a las mujeres, a los niños por un lado y a los hombres por otro lado, esa política fue también muy criticada, fue criticada, pero le funcionó, le funcionó, pero fue muy criticada, fue muy dura también, ver a esos niños solos. Fíjate que incluso el título 42 fue muy criticado también y el propio Biden prometió que lo eliminaría y lo eliminó y lo tuvo que volver a colocar. Entonces, más allá de que sea chocante o políticamente correcto o incorrecto, tú me estás haciendo una pregunta sobre términos de efectividad, ya viéndolo del lado del gobierno de Estados Unidos y del lado de ellos entre un Trump y un Biden, Trump logró controlar la frontera a costa de mucho sufrimiento de aquellos que no lograron pasar, eso lo entiendo, pero también entiendo que el caos tampoco es la solución. Entonces, digamos, no hay un happy medium como dicen acá en términos migratorios porque sencillamente no hay manera de controlar esa masa de cientos de miles de personas que están esperando del otro lado o tú sencillamente no lo dejas entrar y que resuelvan su vida y cómo se devuelven o pues no sé qué vas a hacer. Por eso que yo creo que la política del título 8, la política de los asilos expresa a través de estas entrevistas, la política de establecer cárceles de migración o centros de procesamiento de migración en Colombia y en Guatemala son estrategias que están buscando bajar un poco el cuello de botella de migrantes de México hacia Centroamérica y hacia Sudamérica y es muy positivo porque el caso de Colombia hay una cantidad de migrantes que te están viniendo desde Chile y que al llegar hasta Colombia pudieran determinar desde este lugar si aplican o no para poder ingresar a Estados Unidos. Ya de allí en adelante el que pase no tiene ningún tipo de garantía para poder ingresar. Es una estrategia interesante. Ahora, la pregunta es ¿es sostenible tener estos centros de procesamiento en México, en Colombia y en Guatemala? Esa es la pregunta donde tenemos que ir. Y además que no hay dinero para poder costear con todo ese personal. Es importante. Quiero aclarar un punto, Vladimir, porque es que me llaman la atención algunos comentarios que voy leyendo mientras tú estás hablando trato de concentrarme en las dos cosas. Pero hay alguien aquí que comenta entre tantas cosas que dicen qué increíble que ustedes apoyen a Trump, qué vergüenza que apoyen a Trump en nada, en nada ayudó a los venezolanos. Miren, no se trata de apoyar o no a Trump, no se trata de apoyar o no a Biden. Estamos como periodistas que somos y como en este caso Vladimir, como analista haciendo justamente eso, un análisis de lo que ha pasado con el tema de la política fronteriza, la política migratoria en los últimos años en el país. No se trata de que apoyes o no apoyes de eso, no se trata. De hecho, creo que Vladimir todavía no vota en este país. Así es. Yo tampoco, ¿no? Por si acaso. No se trata de que si soy republicano o soy demócrata, no. No se trata, estamos tratando de explicar lo que ha ocurrido en ambas administraciones. Y ponerse varios sombreros, yo entiendo el punto, insisto, uno lo puede ver desde varios puntos de vista. Yo como doliente hablaba justamente al principio de lo que está ocurriendo con nuestros hermanos y todo, todo el sufrimiento que hay detrás. Pero cuando nos toca analizar números y estadísticas y efectividad en control de la seguridad nacional, también hay que analizar lo que hay en manos, más allá de que se apoye o no se apoye, insisto. Pero otra vez, nosotros no queremos, por ejemplo, y esto lo hemos hablado aquí mil veces, nosotros no queremos más muertos en el Darien, ¿cierto? No lo queremos. Nosotros no queremos más madres, niñas, mujeres violadas en el Darien. Nosotros no queremos más jóvenes siendo reclutados por los carteles de la droga en México. No queremos más familias siendo ultrajadas por la policía de México, porque hemos tenido reportes de cómo la policía abusa también de estas familias quitándoles el dinero o incluso llegando hasta a violar presuntamente a mujeres de estos grupos familiares. No queremos eso. No queremos desapariciones. No queremos personas. Yo tengo, y no puedo publicarlos, tengo cualquier cantidad de videos que me han enviado de la bestia y de la cantidad de personas muertas, desmembradas, heridas, que han caído y la inmensa mayoría vienen de mi tierra, vienen de Venezuela y eso tampoco se quiere. Por eso es que si algo se ha pedido es que se regularice el proceso migratorio, que si en efecto hay oportunidades, porque por ejemplo en Estados Unidos hay necesidad de mano de obra y en Estados Unidos la migración siempre ha sido necesaria, siempre y nunca va a parar, nunca va a parar. Entonces, si esa es una realidad, una de las cosas que sí se ha pedido es, oye, vamos a regularizar, vamos a ver cómo trabajamos. Por ejemplo, en el tema de la construcción, que aquí en Florida hay una nueva ley que se aplicó, que es la SB 1718. Bueno, todo aquel trabajador inmigrante ilegal no va a poder trabajar y tiene sentido que no lo haga. Ahora, pero ¿quién te va a construir las casas? Porque el que está legal no quiera montarse en un techo 12 horas al día a construírtelo. Entonces, crea un programa de visas de no inmigrantes como la HB 2 que aplica para los agricultores acá en la Florida y en Estados Unidos para poder traer esa masa de empleados que tú necesitas tener acá que estén a buen resguardo y que entren legalmente. Entonces, hay maneras de resolver el problema. Pero lo que sí es cierto, inevitable, desgraciado, chocante, cualquier adjetivo que le quieran agregar es que desafortunadamente no todo el mundo va a poder entrar. Esa es la realidad. Aunque nos guste o no nos guste o nos duela o lo que sea. Porque, insisto, ayer cuando hablaba con este joven y él me relataba su historia y me hablaba de su mamá recordándola ya en Maracaibo y a sus sobrinas, un joven trabajador, un joven sano, acaba de ingresar y qué bueno que logró entrar. Qué bueno. Y así como ese que del otro lado de la frontera hay cientos de miles de personas que están esperando también por poder entrar. Pero, insisto, desgraciadamente la realidad no es así y uno se enfoca en Estados Unidos, pero yo siempre termino comparándolo con otros países. Vayan a Canadá. ¿Cuánto tiempo duró el tema de la migración venezolana a Canadá? Un mes, mes y medio y ya está listo. Porque Canadá dijo no hasta aquí. Porque no están las capacidades, porque el sistema migratorio canadiense no está permitido. Váyase al propio México, váyase a otros países de América Latina, váyase a Panamá, por ejemplo. Entonces, cuando comenzamos a ver el contexto, nos damos cuenta que Estados Unidos ha sido uno de los países más permisivos en términos migratorios. Cuidado, y si no, el que más migración ha permitido que entre de todo el continente, por encima incluso de Colombia. Insisto, en Colombia hay cerca de 2 millones de venezolanos. El año pasado aquí en Estados Unidos entraron 2.3 millones de personas en un solo año. Este año van ya 1.3 millones de personas. Entonces, si ponemos todo en contexto, nos damos cuenta que no es que la gente no está entrando, es que la gente entra, pero tiene que haber un control, además, para proteger a estas personas. es un desgracia como la que acaba de ocurrir en Texas hace apenas 48 horas. Sí, sí, tal cual. Es así, y además, que bueno, que sí tiene que haber un control, porque al final, bueno, este país tiene toda la potestad de decidir quién debe o no estar en esta nación. O sea, cada país tiene ese derecho en su territorio, porque al final, bueno, si no, hubiese un descontrol total en todas partes del mundo. Así es. Y mientras tanto, lo que sí les puedo decir a todos los que estamos conectados es que tenemos que ayudar a estas familias y a las víctimas. Hay muchos que están pidiendo ayuda para repatriar los cuerpos. Yo sé que hay senadores y hay cuerpos legislativos acá en Estados Unidos que están viendo como media para que familiares de las víctimas, sobre todo de los heridos, puedan venir a acompañar a sus familiares. Eso es importante, seguir pidiendo esto a las autoridades de Estados Unidos, seguir pidiendo justicia, no permitir que el presunto responsable se salga con las suyas. E insisto, hay que estar muy pendiente, por supuesto, con la recolección de fondos de dónde sale y para dónde va, pero hay que ayudar a estos familiares que están sufriendo tanto en este momento. Te agradezco como siempre, Vladimir, el haberme permitido conversar contigo y escuchar tu análisis bien interesante en la mañana de hoy. Seguimos en contacto. Gracias nuevamente por esto. Un fuerte abrazo. Otro para ti, Sergio, y que Dios me los bendiga. Amén, hermano, gracias.